Nuevas diferencias entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe ahora a través de la red social Twitter por el tema de seguridad. Vamos a ir en vivo con Julián Camilo Amado que nos va a contar detalles de esta nueva polémica. Julián, muy buenas tardes. Hola Catalina, buenas tardes. Pues mire, por estos días desde finales del año anterior y de principios de este año el presidente Juan Manuel Santos ha venido haciendo a través de Twitter un balance sobre diferentes temas de su gobierno. Pues el último fue de seguridad. Ese balance fue cuestionado fuertemente por el expresidente Álvaro Uribe quien le respondió con 17 trinos sobre las cifras que el presidente Juan Manuel Santos había revelado en su Twitter. Todo empezó con esta serie de publicaciones en Twitter que el presidente Juan Manuel Santos llamó balance y seguridad. En ellas el jefe de estado destacó algunos de los avances en esa materia en 2013 como la reducción de homicidios. Reducción del homicidio en un 8% pasando de 16.033 casos en 2012 a 14.782 en 2013, es decir, 1.251 vidas salvadas. Según Santos también disminuyeron los secuestros, los muertos en fin de año y hasta los borrachos al volante tras la sanción de la nueva ley. Luego el expresidente Uribe en su Twitter anunció que reaccionaría a lo expresado por el primer mandatario. Dentro de unos minutos, respuesta a las desorientadoras informaciones del presidente Santos. 17 trinos a los que llamó presidente Santos no confunda fueron la respuesta. En ellos controvertió las cifras de seguridad del actual gobierno. Presidente Santos no confunda, entre el 2010 y 2013 los secuestros aumentaron en 13%. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que en los últimos tres años también aumentaron los ataques terroristas y la extorsión. Este tipo de enfrentamientos o de polémica tienen una constante. El presidente Santos no responde, por lo menos no lo hace directamente a través de su Twitter. No nombra al expresidente Álvaro Uribe, pero sí hace pocos minutos el presidente continuó con su balance de seguridad sin nombrar al expresidente Álvaro Uribe. Por el contrario, en su cuenta de Twitter el expresidente Uribe ha vuelto a criticar al presidente Juan Manuel Santos, pero ahora en materia económica, en el balance económico que ha revelado el presidente Santos en las últimas horas. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol.